¡Suscríbete! Joder, lo siento eh Yo de verdad lo siento, al que me des Le jodes a mi Que la tengo que cambiar De sitio, vale Nunca grabo el mismo plano Es maravilloso también, por cierto Pero bueno, que más da En fin, espero que os haya gustado ¿Iba a despedir el vídeo? Si, me iba a despedir Eh, bueno Hoy va a volver Un Antiguo Un antiguo Personaje del canal Muy querido y aclamado por todos Aunque nunca habéis comentado sobre él Pero es necesario y es el que nos va a decir Cuando se va a terminar el vídeo, vale En fin, vamos para atrás Habíamos terminado con el Tiempo libre y Monokuma nos había dicho Que fuéramos a no sé dónde Vale, se ha abierto el huevo ¿Se ha abierto el huevo? ¿No se había abierto ya en el capítulo anterior? Pues no, parece que no Vale, pues Eso, vamos a continuar No me acuerdo Dónde tengo que ir Tengo que ir con el mapa Porque no recuerdo el sitio Tengo que mirar En el mapa Dónde tengo que ir Que en principio te pone Como una señal ¿No? Era en la casa de la fresa Entonces ¿Dónde tengo que ir? Venga tú Voy a preguntarle a la A la A la gamer Vamos a preguntarle a la Ah, vale Ya sé dónde tengo que ir Al piso 1 A la Vale, piso 1 Piso 1 era para abajo, ¿no? Creo que piso 1 era para abajo Vale Sí, porque el piso 3 Es el de arriba Así que Sí, piso 1 Vale Akane no Vamos a preguntarle a esta Bueno, de hecho Ya sé dónde tengo que ir Lo he visto en el Hostia, me sigue Chocando mucho esto, ¿eh? Y mira, ella Que es un poco Bueno Es más bien Asahina Pero bueno, da igual Sí, esta es Asahina Y En comparación con los del primer juego Son muy diferentes las dos Pero bueno Y Nidai es más bien ella Vale, vamos por aquí Que nos había dicho que fuéramos aquí A la torre, supongo Así que Vamos a ver Se abre Y a ver que nos depara Monokuma ¿Otro incentivo? No me parece Porque ya el tema de la comida Y están cerrados aquí Creo que es suficiente incentivo Pero bueno Todos Todos los reunidos en la torre Tenían la cara pálida Tío, estoy para el arrastre Estoy tan para el arrastre Deja de quejarte Me estás deprimiendo Pero es que es lo que hay No solo no podemos comer Sino que encima tenemos que madrugar Para venir aquí ¿Tenemos agua? Porque se me preocupa, la verdad Tú no eres el único Los demás pasamos por lo mismo Pero nosotros pasamos por esto Más que vosotros Es normal que estemos más cansados ¿What? Ah, bueno Porque tenéis que venir de la casa de la fresa, ¿no? Lo digo porque tenemos que ir hasta el ascensor Para llegar aquí Desde la casa de la fresa Tenemos que darnos toda la pateada El pasillo de la fresa Hasta el ascensor Y luego otra pateada hasta aquí Cuanto más caminas Más calorías que más Es normal que estemos más cansados que vosotros ¡Deja de lloriquear! Bueno, tú no tienes ningún problema, ¿no? De hecho Vosotros tenéis arida Y podéis aprovechar Su bebida de los ojos Para, no sé Conseguir algo de energía Nosotros no tenemos arida O sea, a ti te importa bien poco Lo de no comerte Da lo mismo Porque eres un robot Yo también estoy en una situación similar Me dejé mi cargador en la cabaña ¡Hostia! ¿Se va a quedar sin batería Y lo van a matar por ello? Bueno, fíjate tú Si ya está Si ya está Están presumiendo De lo duras que son sus vidas ¿Qué duda que no tienes Para plantar de aquí? Ahora que ya estábamos aquí reunidos Tan pronto por la mañana ¿Qué planeas que hagamos esta vez? Yo solo quiero Que estéis todos muy sanos ¿Sanos? Os estáis volviendo locos Porque estáis Suspendiendo En la universidad de la vida ¿O no? ¿Debería poner más alta Las voces del juego? Yo creo que es un poco tarde Para cambiarlo Pero aún así No sé Ponedmelo en comentarios Aunque claro Puede que cuando veáis esto Yo ya he terminado la serie Probablemente lo habré terminado Cuando estéis viendo este Este capítulo La verdad Pues os ofrezco este servicio Para que podáis recuperar Vuestra salud Bueno Todas las mañanas A partir de ahora Añadiré a vuestra rutina diaria El Taichi Morokuma ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Nos va a hacer Hacer deporte ¡Qué cabrón! Para que no ¡Ah! ¡Qué cabrón! Taichi Morokuma Está bien Que empiece la música Y encima nos va a hacer madrugar ¡Ay! ¡Qué cabrón! Obviamente El robot no sé si debería hacerlo Porque tampoco tiene el cargador Así que ¡Ey! Y Akane Que es precisamente La que más ganas tiene de comer Tampoco debería hacerlo Haced un uso óptimo De la gravedad del planeta Y liberaos de la tensión De vuestra propia consciencia ¡Ey! ¡Ey! ¡Tou! Controlar vuestra respiración Con calma y suavidad Movedad como si hicieras un círculo ¡Oh! ¡Tou ya! ¡Tou ya es un nombre! Con naturalidad Como estáis Relajad vuestro cuerpo Y vuestra mente Esto está afectando A mi hambruna Sin duda ¿Por qué tenemos Que hacer esto? ¡Ey! ¡Tou! ¡Ven los descansitos! Tío, hemos acabado Empapados de sudor Aunque lo más importante Es mantenernos sanos ¡Vete a la mierda! ¿Cómo hemos hecho Estos ejercicios patéticos? Ahora tenemos más hambre Que nunca Yo no puedo moverme ¡Pues no haber hecho ejercicio! El camino hacia la buena salud Es un camino arduo Puede que ahora sintáis dolor Pero mañana sentiréis más ¡Qué cabrón! A no ser que sea Que algo importante pase No permitirá ningún retraso O ninguna ausencia Tenedlo bien clarito ¿Tanto verdad? ¿Pero dónde es que sigamos con esto? Al final va a morir alguien Por inanición De verdad Chicos, yo creo que mañana Ya no llego Ya está bien Cuanto más Vamos a tener que estar aquí Así ¿No ha dicho que hasta Que matemos a alguien? Parece que la realidad De sus palabras Ha comenzado a adquirir Más peso Si esto continuara Nos haría de extrañar Que algo aconteciera De verdad Que yo no quiero palmarla En un sitio como este Y si me voy a morir aquí Casi que prefiero ¿Qué dices? Relájate Que me relaje los cojones Aquí no hay comida Ni forma de escapar Como esto sigue así Nos moriremos todos de hambre No Nagito no permitiría eso Se suicidaría antes Espera No querrás que esperemos Hasta morirnos de hambre ¿O qué? Claro Sigue pensando Que soy el traidor Prefiero que nos pase Algo así A que matemos A nuestros amigos Oh, qué profundo Eh, así que prefieres Morirte Ya lo pillo Eso lo dices Porque tú eres el traidor ¿Qué? Podrías debilitarnos De esta forma Para luego meternos La apuñalada de la trapera ¿Pero qué dices? Confiesa Tus amiguitos De la fundación del futuro Te han estado pasando Comidas escondidas ¿O no? Te juro que Como sigas ¡Stop! Cuatro unas heridas Solo nos dará más hambre Así que por ahora Calmémonos todos Tienes razón Aunque os peleéis Nuestra situación Situación no cambiará nada Aguantar a la Aguardar a la muerte Por inedición fatal O esperar hasta que haya Un asesinato Antes de eso Sea como fuere Ambos son situaciones complicadas Creo que va a morir a Kane Digo Creo que va a asesinar A alguien a Kane Es una de las posibilidades Que hay Si hay asesino En este caso Espero que no Porque No las tengo todas conmigo De que pueda sacar Toda su ruta Lo voy a intentar De todas maneras Tengo dos tiempos libres Pero si no me dejaré Estar en el último tiempo libre Con ella Por sobre explotación De personaje Espero que ella no sea La asesina ¿Cuál es la esperanza verdadera? Yo solo seguiré La decisión de la mayoría Si vais a elegir Deberíais daros prisa Cuanto más esperemos Más cerca estamos De la muerte Excepto Que si tardamos En elegir El asesinar a alguien Que entonces A lo mejor Esa persona Está más lejos De la muerte Cuanto más tardemos En tomar esa decisión La conversación Acabó ahí Creo que nadie Tenía fuerzas Como para seguir hablando O seguir discutiendo Así que nos fuimos En silencio De la torre de la uva A ver Yo aún así Pienso que va a ser Nidai El que va a morir El que va a ser asesinado Porque primero Está el tema De que se queda sin batería Si queda sin batería ¿Se puede dar por muerto? ¿O no? Es que claro Termina todas sus funciones Es como que se apaga ¿No? No sé No es un No es una pausa Como cuando se pone En modo dormir Es que Se apaga Directamente ¿Y eso podría ser Su muerte? No lo sé Solo con estar de pie Y haciendo mareos Mi sentido del equilibrio Está fatal Me siento como si estuviera A bordo de un bote pesquero Lo que no significa Que deba quedarme parado Es decir Si Nidai Se apaga Y por ello Se llega a su muerte Porque Si Nidai Se queda apagado No va a poder Despertarse Hasta que salgamos De la De la Del lugar en el que estamos Encerrados Porque no tiene el cargador Entonces se puede dar A Nidai Por muerto Y en caso De que se dé por muerto Después si le Le enchufamos a la corriente Se podría dar Por resucitado Importante Y en caso De que se dé por muerto ¿Vale? Y no pueda En caso De que se dé por muerto ¿Vale? Después lo de resucitar Y lo que sea Lo olvidamos ¿Qué se considera? ¿Asesinato? ¿Suicidio? ¿Por haberse olvidado Del cargador? ¿O nada? Muerte natural Y en caso De que sea muerte natural No No contaría Ni como asesinato Ni como suicidio Por lo cual No valdría Lo que No significa Que Esto ya lo hemos dicho Como No me ocupe De este asunto Puede que acabe Pasando algo malo No es que esté preocupado Pero debería ir a ver Que hacen los demás Vale, tiempo libre ¿No? Si, suelen darlos Bastante seguidos Así que Me lo esperaba Vale, pues vamos a ir A Nakane Como decía Espero que me dejen Estar con ella Vamos a probar A ver si está en su habitación Tiene pinta Tiene pinta Sala de la uva Sala tercera Ah, pues a lo mejor no Sí, sí Está aquí Vale Eh Salgo contigo Si me das algo Para llevarme a la boca Si no tienes comida No hace falta que salgamos Gracias ¿En serio no me vas a dejar salir? Hostia, por favor, eh Por favor, juego Que ya no sea la asesina Por lo que más quieras Por lo que más quieras Vale, pues vamos a ir Con la gamer Entonces Vamos a aprovechar Osouda Nada, no Está aquí en Ida Pero es que no quiero Malgastar un tiempo libre ¿Sabéis? Si hubiera salido con él Alguna vez Pues todavía Pero Pero no 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 quedo con la princesa Voy a quedar con alguien Que no tengo ni Ni siquiera Un tiempo libre Vale Lo siento Estoy pensando en mis cosas Ya jugaremos cuando salgamos de aquí ¿En serio? Es verdad Me había dicho que esta tampoco quería Joder, tío Pues nada Eh Souda No queda otra O me están obligando a quedar con Ida Y por eso me la han puesto aquí Tan cerca y tal Espero que no, eh Vale Vamos a buscar con el mapa Souda Que sabemos que no va a estar en la habitación Es verdad Ya me habían dicho Que no podía quedar con la Con la enfermera No, joder Con la gamer Vale ¿Dónde está la casa de la fresa? Eh Naguito Joder ¿Dónde está Souda? Aquí Vale, vamos aquí Souda Aquí Se ha ido Sigue empezando vídeos ¡No me jodas! ¡Juego! Hostia, tío Voy a tener que malgastar un tiempo Y no uno Sino dos Joder Oye Qué mala suerte De verdad, eh Pues nada Vamos con la princesa Qué mala suerte De verdad Más mala suerte No se puede tener, joder Que si no puedo quedar con Akane Existe en su habitación No es como mala cosa Hostia, es que Es que si me hacen malgastar Dos tiempos libres Solo puedo sacar Tres personajes Y no cuatro Y ya me jode Porque Souda Ya he gastado un tiempo libre con él Y tengo tres Eh Fragmentos Es decir Claro Me quedan dos para la La Dos para la Gimnasta Y tres para la La gamer Y si gasto estos dos tiempos libres Solo voy a poder sacar a tres Ah, mis disculpas Supongo que estaba un poco Usante ¿Qué debería hacer? ¿Invita a Sonia a pasar el rato? Invita a nada Vale, hablemos sobre algo Hoy he pasado un rato con Sonia Por lo mío es raro Pero es un objeto tan común Así que estoy bastante contenta Por cierto Se te da muy bien el japonés Claro Es que he estudiado mucho Hablas con mucha fluidez Eh En la última vez que se refirieron al idioma Se refirieron al idioma como español Ahora se refieren al japonés Bueno, no es la primera vez que se refieren al idioma como japonés Pero La última vez creo que se refirieron al como español Lo estoy confundiendo con Kirakirachan Lo hablas con mucha fluidez Pues sí No sé si en las veces que me he visto Ya tus ojos son de mis rejas Cuando he llegado a Japón Lo primero que hice fue recorrerme a la colina española Colina española y un sitio así en Japón Eh Vaya No sé qué es eso, la verdad A mi opinión Creo que las mejores series japonesas son Las que están orientadas a un público femenino entre 20 y 34 años Justo antes de la crisis económica japonesa La modernidad La energía y la calidad El entretenimiento alcanzó su cénito en ese periodo Ya veo Es imposible No puedo seguir lo que dice Como que Zenith ¿Y cómo que Zenith? Hostia, yo pensaba que Zenith se escribía con Z ¿Sabéis? O O O me estoy confundiendo No, 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 no Lo que se escribe con Z Es Eh Eh El equipo de fútbol Eh ¿Cómo se llamaba? Eh, da igual Como todo entretenimiento Como todo entretenimiento Las series japonesas hacen muchas referencias a su cultura local A raíz de esto también usan jerga propia Así que hay cosas que los extranjeros no entendemos Hinata Si no te importa ¿Me entrenarás? ¿Entrenarte? Eh, claro Puedo enseñarte varias expresiones que entiendo Pero Muchas gracias Vale, por ejemplo Cuando una pareja se va a esquiar Siempre se quedan atrapados por una tormenta, ¿no? Bueno, no siempre Pero En los dramas, sí Bueno, esa situación ¿Cómo se llama el ritual que hacen de calentarse entre sí bajo una sábana estando desnudos? Bueno, eso no es un ritual Es ¿Cómo te lo explico? Es más bien un cliché ¿Ah, sí? Yo pensaba que era un ritual Como El mankango Que hacemos en mi país ¿Makango? Es una tradición nacional ¿De acuerdo con la tradición? Dos amantes No pueden ser uno Hasta que enseñen los Macangos Que han cuidado Me da mucha vergüenza Así que no me hagas decirlo ¿Vergüenza? ¿Pero que es un macango? No puedo decirlo Te salta sangre por la nariz ¿De verdad Hace tanta vergüenza? Parece que el reino Novo Selly Que está repleto de misterios De más misterios De los que creía Espera, entonces ¿Tú has tenido que criar un macango de esos? Yo doy por sentado Que es una especie de animal Algo por el estilo Entonces No No la perdiste con 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 Los cuatro Debas Eh Entonces lo perdiste Novo Selly Porque lo perdió Lo reconocí abiertamente Bueno La perdió Eh Tras tener una conversación Embarazosa con Sonia Regresé a mi habitación Ah Pero no me vas a dar una pregunta Oh Que pena Esperaba Vale Ahora está fuera de la habitación Espero que ahora Me dejen quedar con ella Como quede con ella Y me queda un fragmento de Uff Es que me voy a cabrear mucho Creo que ahora tengo un rato Para dar una vuelta por ahí Pero que debería hacer Por favor Por lo que más quieras Juego No la mates ¿Vale? Haz como a Sagina Que es No No me van a dejar quedar con ella Si pudiera tener algo en la mano Como comida Que tengo comida Pues yo que sé Pues nada Eh Ahora puedo quedar contigo Pues si no me dejas quedar con ella No la saques de la habitación Juego Vale Souda supongo que estará en las mismas Así que vamos a volver a quedar con Sonia Que con Bueno Y tú Que ya que voy a perder el tiempo Puedo quedar con el Yakuza Hombre Es que también me interesa Imaginar que muere la Esperar Dejadme mirar un momento Imaginar que muere Akane ¿Vale? Por azar desde el destino Tengo tres con esta pava Y tengo Tres con él Sí Voy a quedar con Sonia Por si se muere Akane Vale Pues Quedar con ella Oh Hirata ¿Tienes que hablar conmigo? ¿Qué debería hacer? ¿Invitar a Sonia a pasar el rato? Sí Por Como seguro de vida Tienes razón Puede que sea buena idea hablar Para aclarar las ideas Ahora Como La que muera sea Sonia Y la asesina sea Akane Yo ya me pego un tiro Hoy he pasado un rato Hablando con Sonia Supongo que no es milito mío Pero Sonia y yo somos un poco más amigos ¿Te gustaría darle un regalo? Eh Ya lo creo Le voy a dar lo mismo de antes ¿Sabéis? Porque si le ha gustado Hombre Y tú que ahora Es como algo más importante Debería buscar algo Que sí que le quede guay Pues sea lujo Esa de oro Que gustan hombres y mujeres Por igual Creo que le voy a dar La esperanza ulterior Sí ¿No me vas a dar esto? ¿Qué objeto tan espléndido? Lo aceptaré sin reparos He hecho bien Porque Lo de Atavies de sirviendo Es como un regalo neutro Hinata Hay algo que quiero preguntarte hoy Vale ¿Qué? No hablas tan alto No sabemos quién puede estar escuchando Acércate Venga No te preocupes Pensé que eso lo decía Hinata Y entonces pues Cuando vi que era Sonia Lo intenté cambiar la voz a la mitad Mientras Sonia decía esto Se acercaba a mí Paso a paso Como diga algo del olor Yo Me voy a reír Vaya que bien Era obvio Se veía venir Se veía venir bro Desde muy lejos La verdad Pobre Souda Tío Ahora me da mucha rabia No me merezco su amistad Hinata ¿Tienes conocimiento Sobre las altas oscuras? Ah Es para poder ligar Con Tanaka O algo Es lo que intenta ¿Eh? No muchos No Claro Por eso le gusta Tanaka Porque es Ahí Súper oscuro ¿No? ¿Y sobre ocultos? Eh Pues nada Oh Ya veo Que engañada me tenías He acabado de hablar contigo Dispersémonos pues ¿En serio? Espera un segundo ¿De qué narices estás hablando? Hay que ver No tienes remedio Ahora que tienes las manos en la masa Tengo que enterrarte del todo Eso no es una expresión Porque comprando Con interés prohibido Para una princesa Me interesa bastante La masonería Ah Es un interés prohibido Para la princesa Claro Claro Me interesa Solo académico No me interesa Armar una revolución Para derrocar al gobierno Ya Lo supuse Eh Bueno Los que hayáis estudiado historia Sabéis lo que es la masonería Los que no Lo estudiaréis dentro de no mucho Pero es que cuando pienso en los masones Me comienzo a palpitar muy fuerte el corazón Creo que está enamorada ¿En serio? ¿Lo perdiste con un mason? Sin embargo Parece que no mucha gente Comprende mis sentimientos También lo puedo decir En En masculina Ahora que me di cuenta Porque Claro La Perdiste la virginidad Es femenino Pero Puedo referirme A que perdió el imen Que es el masculino Y eso me hace sentirme Bastante sola A veces me entran ganas De llorar Tus aficiones Son bastante intensas No obstante Expander mis conocimientos De esta forma Es el deber De cada miembro De la familia real Bueno Aunque no sé Si hubo masonería En Sudamérica Entonces A lo mejor La gente de allí Hombre Supongo que sí Mismamente para La revolución Cuando se independizaron De España Sí No creo que Sí Deberían No sé si Si Lo hubo O algo De verdad En plan Supongo que sí Es que ahora mismo No lo recuerdo ¿Vale? Porque La última vez que estudié Historia fue hace dos años ¿Sabéis? Bueno No hace dos años Hace un año y pico ¿Vale? Que fue cuando lo aprobé Y tal De todas maneras Este año estoy estudiando Otra vez historia Pero por gusto No por otra cosa Porque nunca está mal Repasar los conocimientos Que ya tienes Y ahora mismo No recuerdo Si Se hacían referencia A Sudamérica Sé que Recuerdo que Que estaba muy fuerte En el sur De España Eso sí que lo recuerdo Que ahí estaba bastante fuerte Pero claro Ahora mismo Supongo que también En Sudamérica Una pregunta Para los de Bueno Sudamérica Latinoamérica ¿Vale? Perdón Que seguramente También haya gente De México y tal Que me vea Creo que es el tercer país Que más me ve Aunque ahora Me ve muy poca gente En todos los países Pero bueno En general Y sobre todo Esta serie Pero eso La gente de Latinoamérica ¿Vosotros cuando estudiáis Historia y tal Estudiáis cosas de España? En plan Porque Es decir Durante mucho tiempo España Fue la metrópoli De prácticamente Una gran parte De Latinoamérica Entonces me gustaría Saber si Si eso Si estudiasteis Algunos reyes Y tal De lo que era España Y tal No sé Supongo que Me interesa Así que si alguien Me lo puede Comentar en este vídeo Estaría muy agradecido Y si no Pues ya me aseguraré De que este vídeo Llega a alguno De vosotros Alguno de los que sé Hacen de cierta Que sois Que sois de Latinoamérica Y por eso Me interesan Los cultos Y las series Populares Cuando lo dices así Tiene cierto sentido Pero Esto lo digo Básicamente Esta pregunta La hago Porque Hay gente Que está comentando A día de hoy En los vídeos De Dangarronpa Que sé que son De allí ¿Vale? Así que Por eso lo digo Espero que sigan comentando En estos momentos De la serie 24 minutos Llevamos Bastante poquito La verdad Esperaba que Llevásemos media hora Está bastante guay Puedo que veamos El asesino Digo El asesinato Y todo Así que Vamos a darle Fuerte Cuando dices así Tiene cierto sentido Pero Hirata Piensa en ello Por favor ¿No crees que Es una necedad Rechazar una serie De diferentes valores Por pura ignorancia? ¿Cuántas guerras Ridículas han tenido lugar Por culpa De esa misma ignorancia? Mi país No es ninguna excepción Aún contamos Con muchas tradiciones únicas Que otras culturas No podrían comprender Tradiciones únicas Eso me recuerda A lo que mencioné Aquella vez Bien Bien Vamos a descubrir Lo que es el macango Te refieres al macango ¿Verdad? Si Por eso no es la única No, no Háblame de ello Que me interesa Nuestro país Cuenta con otra tradición Que consiste En que no eres un adulto Hasta que te tomes Un skong Una bebida alcohólica Un skong Sin embargo Creo que mi generación Debería oponer Estas tradiciones Aunque está bien Tener macangos puros Y skongs Como símbolo De alto estatus Vale Macangos puros Antes cuando se refiría A ello Pensaba que era Que era un ritual Ahora Lo de pensar Que puede ser Un Un animal O algo por el estilo O algo En plan Una prenda de ropa Algo así ¿Sabéis? Me está creciendo Más esa Esa idea Mandarlos al mejor postor Va en contra De los espíritus ¡Oh! ¿Era un animal? ¿En serio? Era un Va en contra De los espíritus De una conversación Conservación animal No me esperaba Para nada Que fuera un animal Yo Lo dije Antes Porque No sé Me pareció Que podía serlo ¿Vale? Pero también pensé Que a lo mejor Estaba metiendo La pata Hasta el fondo Pero joder Esta sería divino Todo macho Bueno A ver Obviamente En esta serie Tengo Poderes No en esta serie Si no en general Tengo poderes Que me permiten Adivinar todo Sin tener que Haberlo visto Previamente A veces Ocurren ciertos Desbarajustes Como el caso De Ibuki asesina Y enfermera Asesinada Pero Bueno Y después Bueno El tema de la Loli Que Ese Fue un daño colateral Bastante Jodido Pero En fin Eso No me esperaba Que Que mi poder Fuera ser tan preciso Tantas veces En esta serie Pero el skong Entonces es un animal Y si es un animal Entonces supongo Que os lo tenéis que comer ¿No? Espera Que son animales Entonces el skong Se come Vale Claro Espero que no esté Ah bueno Claro Entonces dice Decía eso De no comerse el skong Porque a lo mejor Está en peligro De extinción O algo por el estilo Pero no hay por qué Terminar por completo Con esta tradición Encontrará nuevos usos Para los macangos Y los skongs Macangos De macacos Y skongs Como de Gorila ¿No? Por Eh Kong A ver No sé ¿Sabéis? Podría ser ¿No? Conocen cuando los asustas Y se encojan Cuando se enfadan Para no recoger La energía que liberan En ese estado Si uso el conocimiento De lo pasado Podremos desarrollar Una nueva fuente De energía Más tradicional Espera ¿De verdad Tenéis animales Tan raros En tu país? Comprendo Que puede ser Un camino complicado Sin embargo Lo llevaré a cabo Cuesto lo que cueste Di ahora Mis gentes Por el camino Más apropiado Es el deber De una gobernante Su gente Debe de creer Que es una princesa Maravillosa Si de verdad Piensa así Sobre ellos Yo también lo creo Pero A mis ojos Sonia Y el reino Novoselic Son una mina De misterios Eh Son súper interesantes La ruta de Sonia En la ruta De la De De Akane Bastante más Que la de Ibuki Que es mucho más En plan Vamos a pasarlo bien En este preciso momento Y tal ¿Sabéis? Aunque también os cuenta Alguna cosita sobre ella Pero es mucho más Vamos a disfrutar el momento ¿Sabéis? Bastante más que Sonia Y Akane Y eso me gusta La verdad Que sean Tan diferentes Digo Sonia y Akane Respecto a Ibuki Seguramente Con el Con el entrenador ¿Vale? Con Nidai Seguramente también es mucho más Como Ibuki En plan Vamos a A trabajar en este preciso momento Y tal También sabremos algo Sobre su pasado Igual que sabemos Cosas sobre Ibuki De su pasado Porque hemos hablado Bastante del pasado De Ibuki Pero Eso Seguramente es mucho más El peso importante Va a ser Sobre lo que ocurre Ahora mismo Nos tendrá un puente Entre nuestras dos culturas Regresa a mi habitación Es inútil Creo que ya he llegado A mi límite Que hambre tengo Que hambre Que hambre Que hambre Como esto siga así Como esto siga así Hasta que muera ¿En qué estoy pensando? Como sigo encerrado Más tiempo en este sitio Voy a volverme loco De verdad La salida Tengo que encontrar la salida ¿Dónde está? ¿Dónde está la salida? ¡Mierda! ¿Dónde coño está la salida? Tanganrompa Quiere bajo Toda seguridad Que me desmonetice Los vídeos Vale Bueno ya sabéis Que los vídeos Ya no se desmonetizan Porque hay un insulto Ni cosas por el estilo ¿Verdad? Bueno por si alguien No sé Yo veo canales de YouTube Que siguen evitando Decir Palabrotas y tal O Decir muchas menos Pero Ya no desmonetizan Los vídeos Por esas nimiedades La sala mortal Es un reto ofrecido Por el director Monokuma Son aquellos Que ganen el juego De vida-muerte Que tiene lugar dentro Podrán llegar hasta el octágono La tierra prometida Donde ya hace El arma definitiva Bueno Si os sentís heroicos O estéis dispuestos A ver si os hagáis Vuestros vídeos Para seguir vivos Deberíais entrar En la sala mortal Eso es Aún puede ir a ese lugar Nadie ha entrado todavía Eh ¿Quieres ser aún más sospechoso De ser el traidor O cómo va la cosa Hajime? Yo Yo quiero Desde el principio Que hubieras entrado ahí Pero Consultárselo al resto Anda Ese juego de vida-muerte No es más que otra De las muchas mentiras De Monokuma Puede que la salida Estara del otro lado De esa puerta Eso es No me cabe ninguna duda Así que debería ir allí Al menos háblalo con la gamer Debería ir a la sala mortal Apenas me quedan fuerzas Ya Ni siquiera puedo correr bien Háblalo con la gamer Vamos a ver si podemos hablar con ella Lo importante es la sala Vale No me vas a dejar Vale Ah Tampoco sabía Si estaba Ah No me dejan correr Que bueno Tío No me dejan correr Porque está súper cansado Vale Vale A ver No me mola Porque yo quiero ir corriendo Pero Pero está bien Está bien el guiño Vamos a hablar con la cara A ver si nos cuenta algo Está súper lindo Tío Maldita sea He vuelto a perder No puedo hacer nada Cuando tengo tanta hambre Ah Qué lástima Porque aún Yo no lo estaba haciendo En serio Además Como me pongas a serio Con este cuerpo Seguro que no aguantas Ni un segundo Que sí Que sí Otra vez Venga No puedo creer Que tengo en eso Ahora mismo De verdad No les pasará nada Si malgastan su energía Así De hecho No lo deberíais Hacer para Nada Pero bueno No está vale No sobre esforzarte Lo digo porque Llevas bastante Sin comer No me la recuerdes Ahora que ya me había olvidado De la comida Bueno Tú tienes bastante suerte Porque puedes seguir vivo Aunque no comas nada Pero bueno Ahora que tienes Ese cuerpo Puedes hacerme ese Con electricidad Hostia Estaría súper guapo Hacerlo con electricidad No será mucho mejor Si me haces eso Con electricidad En vez de con tus Oh Ya habéis roto El misticismo Bueno Puedo seguir Siendo Puedo hacer cosas Con sus manos Y no tener por qué ser Un Un masaje Además será la primera vez Que le daban un masaje No era Es decir Era la primera vez Que le hacían eso Así que Y ya le habían dado un masaje Nos la había contado La primera vez Que quedamos con ella Creo Ya no podía Ya no podía Ya no me quedan Ni fuerzas Para decir nada al respecto Yo voy a seguir pensando Que 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 bueno eso Que ya sabéis Ah es verdad La sala mortal Estaba en el otro lado Pues tengo que ir por aquí Joder Me molesta Que vaya tan lento Voy a darle un poco De velocidad En plan Que vaya al menos Caminando Sabéis Es que Mirar 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 Si que se nota La velocidad Mientras más Me tambaleaba Y tropezaba Con mis propios pies No pude evitarme Apoyar Vale No había ningún más No pude evitar Apoyarme en la pared Para no caerme Si ganó este juego A vida o muerte Podría ir al Tal octágono ¿Verdad? Ahí Ahí es donde estará La salida Lo he conseguido Por fin he descubierto Donde está la salida Ahora puedo salir Por fin podré salir De aquí No, no puedes Mejor no entres ahí No vas a encontrar Lo que buscas Eso no es cierto Nanami La salida Tiene que estar ahí dentro Se está volviendo loco No hay ninguna salida Lo único que hay Es un juego A vida o muerte Aunque lo superes Lo único que conseguirás Será el arma Que ha preparado Monokuma Eso es lo que quieres Que planeas hacer Una vez la tengas Es que la necesitas Para algo Te he visto Con la cara muy seria Y pálida Mientras caminabas Así que te he seguido Parece que he tomado La decisión correcta Vámonos Hinata ¿Vale? Bueno Yo quería ver Lo que había ahí dentro Pero en fin Nanami y yo Volvimos juntos A la casa de la uva Cuanto más débil Se volvía a mi cuervo Menos sentido Tenía Parecía tener En el mundo Estamos al borde De la muerte Por inelicción Y no creo Que tenemos Y no tenemos Ninguna escapatoria Oye ¿Y si el Yakuza Es el El traidor? Es que Estaba pensando Que Nanami Podría ser la traidora Porque sería Como un plot twist Bastante guay ¿No? Pero ¿Y si no es el Yakuza? Eh... Onidai Podría ser Onidai Que ahora está modificado Y por eso Monokuma Se esforzó tanto En mantenerlo vivo Hostia Pues si Tiene mucho sentido Que sea Nidai La verdad Y así haría Nunguinho También al juego anterior Porque Nidai Es como Sakura ¿No? Hostia Pues eh... Ahora lo de Nidai Gana mucha más importancia La verdad Pero el Yakuza Creo que también Un poco por el hecho De que Monokuma Se esforzó también Bastante por salvarle No tanto como Nidai Porque lo de Nidai Es otro nivel Pero... Pero eso Además va como De muy bueno Y tal No se quiere meter en líos No ha asesinado a nadie Teniendo en cuenta Que puede hacerlo Claro Pero entonces No hubiera intentado Lo que ocurrió En el segundo caso Si fuera el... Claro Si fuera el... El traidor No lo hubiera intentado ¿De verdad Debemos soportar esto? Pero bueno Puede que haya sido Traidor después de eso Y Monokuma No se haya engañado Al principio Y al principio No hubiera ningún traidor Esta mañana No podía evitar estar enfadado Por eso dije esas cosas Delante del resto Pero... No, no quiero que nos Exignemos a abrir Por inalidición Tenemos que hacer algo Tengo que hacer algo pronto Y entonces de repente Comencé a desmayarme Y a perder la consciencia Vaya ¡Caplam! ¿Eh? Eso es Nidai ¿Cuánto tiempo he estado dormido? Se ha quedado sin batería Me desperté un poco después De oír un ruido leve a lo lejos ¿Qué ha sido ese sonido? ¿Habrá sido un terremoto? Pero no he notado Que solo se moviera Puede que solo esté confuso Y en cuanto murmuré Esas palabras Un sentimiento de agotamiento Que me llenó De indiferencia Hacia todo Comenzó a tomar mi cuerpo ¿Te has vuelto a desmayar o qué? Y una vez más Me sumergí en las profundidades De la inconsciencia Vale ¿Pero ahora estás dormido O te has desmayado? Llevaba no sé cuántas horas Viciado Cuando a las tantas de la madrugada Decidí pasarme por el 24 horas El conbini Ahí me encontré Un tipo muy elegante Bien vestido Con zapatos bonitos Y un coche lujoso Sí Ni de coña es real Un tío así Seguro que vive En un piso de mala muerte Y lo único que tiene es su orgullo Porque no tiene trabajo fijo Ni dinero Vale Sí, es como los Eh Los Bueno, no son falsos nobles ¿Vale? Pero Yo siempre Me he referido a ellos así Los falsos nobles De 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 la edad media ¿No? Esas personas que tenían Títulos nobiliarios Pero no tenían pasta Porque no podían trabajar ¿Sabéis? Porque al ser noble Pues No pueden trabajar Al tener un título nobiliario No sé si es que no pueden O su orgullo No les permite trabajar ¿Vale? Pero bueno Teniendo en cuenta los trabajos Que había en la edad media Probablemente no podrían Porque no sabrían hacerlos Seguro que vive en un piso De mala muerte Y lo único que tiene es su orgullo Porque no tiene trabajo fijo Ni dinero No, de hecho creo que no podían Tener negocios Creo que los nobles Muchos nobles Fueron Es decir Hubo un montonazo De nobles Que fueron mucho menos ricos Que los Eh Ay, ¿Cómo se llamaban, tío? Oh, joder Las personas estas que tenían negocios Banqueros Cosas por el estilo ¿Sabéis? Que ya era más Tirando hacia la edad moderna Pero ¿Sabéis? Sí, creo Ay, no me acuerdo Cómo se llamaban Los burgueses Los burgueses Porque eso Los nobles no podían Trabajar para conseguir dinero Y los burgueses Que Nacieron en la edad media Las cosas como son Nacieron en la edad media Los burgueses Pero son mucho más de ¿Tú piensas más en ellos? Yo por lo menos pienso más en ellos De cara a la edad moderna Por el siempre hecho De que están de principio a fin ¿Sabéis? Y en la edad media No están de principio a fin Y yo siempre los relaciono más Con la edad moderna Pero Nacieron en la edad media Los Los burgueses Pero eso Como no podían trabajar Pues Pues eso Pues Había muchos nobles Que no tenían pasta Y Eso Como se dice De hecho En el lazarillo de Tormes Hay Una de las personas Con la que está El chaval este Es un falso noble De esos Que no tenía nada En la En la casa Pero Pero sí Bueno Tenía lo Lo básico Creo que Tenía Una cama para él Y el chaval Dormía en el suelo Me parece Ahora mismo no lo recuerdo Lo leí hace mucho En tercero De la eso Creo No En cuarto En cuarto Porque O fue No En primero de bachiller En primero de bachiller Fue la última vez Que lo leí Pero también lo leí En tercero de la eso Seguro que me viene Un piso de mala muerte Sí No sé qué Lo quiero presumir Tanto que se obliga A sí mismo A ir así Eso pues Se vestía súper bien El pavo ese Para aparentar Que tenía dinero Y tal Y de hecho Creo que tenía una manera De conseguir dinero Gracias a aparentar De esa manera Pero ahora mismo No recuerdo cuál Se pasa toda la mañana Cargando cajas y muebles En su curva En la presa de mudanzas Vale Entonces no es un falso noble Y por la noche Trabajo sirviendo Jarras de cerveza En un barucho Y aun con todo eso No tiene dinero suficiente Así que es un parásito Y se lo pide a sus padres Mientras esa fantasía Se desarrollaba en mi mente Frente al 24 horas Me empiezo a sentir mal Mal conmigo mismo ¿En serio? ¿Tú te puedes sentir mal Contigo mismo? Eres Monokuma Me estoy sudando Chaval Pero yo encima No hace calor No puedo mover el cuerpo Esto no me había pasado antes Estoy despierto Pero el cuerpo Me pesa tanto Que no puedo ni moverlo Y tengo tanto frío Un frío sobrecogedor Como si mi interior Estuviera quedándose dormido Pero Tengo que ir a la torre de la uva Si no voy al Taichi De Monokuma Los demás también sufrirán De algún modo Conseguir juntar Todas las fuerzas Que me quedaban Para salir de la cama Arrastrándome ¿Qué hora es? Aunque me sentía muy débil Por la inanición Consiguí levantar mi cuerpo Pasando hasta el vestibulo Si la Ishi ha caído Probablemente Le veremos ahora Desmayado Bueno Apagado Ah ya solo quedan Cinco minutos Para las siete La verdad es que No quiero malgastar energía Con esa actividad Pero como no es la regla De Monokuma Los demás también Están en un buen lío Y tampoco tengo fuerzas Para quejarme Vamos a la torre de la uva Vale pues vamos Rápidamente Eh hay mucha gente En su habitación Ah no me puedo Teletransportar No me jodas Ah bueno quizás Porque estoy en una habitación Técnicamente Bueno da igual Es que va súper lento Incluso corriendo va lento Así que En fin Bueno ya estamos aquí Ah Hinata Buenos días Joder ahora estoy teniendo Súper un montón de importancia La paga esta Sonia te veo Como tan de entusiasmo Ja 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 ¿De qué te ríes? Vaya Hinata ¿En qué momento Ha pasado tu cara Convertirse en un Mon Black? Dios que tenga bastante entusiasmo Es que ahora mismo Está loca de estar Ah con una de esas esquinas Me vale Así que puedo darle un bocado Te pondrías mal Del estómago Ah anda Ahora también Ahora también veo Un shortcake Muy mona Una shortcake No soy un shortcake Soy un Lanami Ah vale Se refería a mi No a Yo pensé que se refería A algo del pasillo De la uva Lanami ¿Tú también vas a la torre de la uva? Ya es casi la hora Venga Como pierdas más el tiempo Llegaremos tarde Claro Tienes razón Pues nada Venga Ah yo pensé que se refería A lo del Mon Black Porque me veía muy blanco La verdad es que no sé Cómo es un Mon Black Bueno voy a pulsar el botón Cuando puse el botón La puerta ante mí Se abrió en el instante A ver Está el cupo ese De Final Fantasy Tactics Pero En fin Bueno Algo Fue algo muy repentino Claro que siempre es repentino La puerta a la desesperación Siempre se abre de golpe Oh Ha muerto Nidai A ver Se veía venir Se veía venir Las cosas como son Pero me esperaba Que estuviera aún más Despedazado Por lo de la peli Y tal Sabes Eh pero Le ataron Hostia que raro Yo pensé que el clan Sería que se cayó O algo Pero no Pues al final Sí que se ha cumplido La peli Se veía venir De lejos De lejísimos Te obligan A investigar con él Se veía venir No No me ha sorprendido Al final La única muerte Que me ha sorprendido De verdad Que también En ciertas comillas A ver La única muerte Que me ha sorprendido De verdad Fue la de Ibuki Y después La 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 chavala Esta Joder La La loli Lo único que me ha sorprendido De verdad Fue el tercer caso Los demás es que me lo he visto Venir Tío Lo de Lo de la La fotógrafa Me lo vi venir De repente desaparece Tuvo cierta importancia Y de repente Eso Vemos encima a la loli Y sale corriendo Llorando ¿Qué más quieres? El de El de Togami No me lo veía venir La verdad Pero aún así Eso Digo Falta alguien Después del apagón Falta Togami Ya está Togami está muerto Las cosas como son Y lo de Nidai Es que me lo vi venir Desde el momento Que me parejaron con él No sé Juego Me has decepcionado Bastante La verdad Espero que al menos En el quinto caso Si que se Se carguen a alguien En plan que me sorprenda En plan que se carguen A Nanami O a Nagito Que me sorprendería bastante La verdad Pero ahora voy a ir Con la mente De que se van a cargar A Nagito O a Nanami Y se van a cargar A uno de estos dos A poder ser Preferiría Preferiría Nagito Aunque me caen muy bien Los dos Bueno Nagito Ya sabéis Esa relación amor-odio Que intentan conseguir Con ese personaje Pero eso Ahora me voy a esperar Que se va a morir Uno de esos dos Se morirá uno de esos dos Y me dará rabia Al otro lado de esa puerta Se encontraban los restos De nuestro amigo Capítulo 4 Sin los robots definitivos Con ovejas eléctricas No recordaba este título La verdad La verdad es que Me acaba de pillar Desprevenido el título Creo que no lo leí La primera vez Parece que tenemos Un cadáver La juicia escolar Tendrá lugar dentro de poco Así que aprovechad El tiempo que tenéis Vale Pues me gustaría Dejarlo aquí Pero no voy a poder Porque voy a tener Que hacer la investigación Primero Hostia Pobre Akane Tío Bueno Al menos pudieron Tener su última Despedida Pero ahora Nunca se podrá olvidar De él Joder Pobre Akane Tío No, no creo Que haya sido Akane Lo cual me Me alegra Porque podré Quedar con ella Ahora muy bien No sé quién Quién puede ser Podría ser la Sé que voy a volver A Karen lo mismo Y al final No será ella Será Gundan O Souda O O el Yakuza ¿Sabéis? Pero Me da rabia Porque La primera persona En la que he pensado Que puede ser el asesino Es la princesa Tío Pero no 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 Pensé en ella Porque joder Nos la encontramos En el piso de abajo Pero no Porque la muerte De De este pavo Se llevó En el día anterior Entonces pudo haber sido Cualquiera No hay Hay un candado En la puerta Un escalofrío Violento Recorro en mi cuerpo Mi corazón Comenzó a latir Más y más rápido Voy a sentir Como la sangre Se acumulaba en mi cabeza Hay un candado En la puerta Eso significa que Que no puedo ser Alguien de No Puedo haber sido Perfectamente alguien Del otro lado Podría haber venido Por el Por el Por el ascensor Y poner eso Para despistar Podría sentir Como la sangre Se acumulaba en mi cabeza Mis dientes Tembraban de puro horror ¿Pero qué? Cuando por fin pudo hablar Mi voz sonó tan débil Que ni siquiera Yo mismo Pude irla bien ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esto? Es tan extraño Había vuelto con nosotros Si esto es una pesadilla Lo suplico Que alguien me despierte No se me ocurría Una mejor forma De describirlo De hecho Incluso con el Asesino Del tercer caso Me sorprendieron Hasta que Lo dejaron súper claro Que fue la La enfermera Me sorprendieron Asesinato No puedo negarlo Pero ¿Por qué? Como siempre Era la única palabra Que se me ocurría ¿Qué ha pasado? Owari Aparta Aparta Owari me empujó a un lado Y corrió directo Hacia Nidai Oh, su sangre es azul ¿Por qué? ¿Por qué Nidai? ¿Por qué se ha muerto de nuevo? Oh, ha cogido su cabeza Es Makoto Mi Lo siento Mi mierda Nunca te devolví el favor Nunca te devolví el favor Por la vez Que me ayudaste No puedo hacer Vamos a dejar que ella Hable ahora mismo Maldita sea Esto Esto es demasiado ¿Por qué? ¿Por qué ha muerto Nidai? Aunque su aspecto Había cambiado por comprar Ya volví a ser uno más Y ya volví a ser uno más Del grupo Además Nuestra única fuente De comida Aquí dentro O de bebida ¿Por qué? ¿Por qué siempre pasa esto? Por mucho que intente impedirlo Este es el resultado De siempre ¿Esto es algo Que no puedo evitar? Eh A Nidai La han matado ¿No? Ese anuncio Significa lo que creo Que significa ¿No? Eh ¿Quién la ha hecho? ¿Quién ha matado a Nidai? Bueno, bueno Que animada te veo Serás Eh Tú sabes quién ha sido ¿No? ¿Quién ha matado a Nidai? Oye No la tomes conmigo De hecho Soy yo El que la tiene tomada Con vosotros Yo no me había esforzado Tanto para resucitar A Nidai Y vais Y dejáis Que se lo carguen de nuevo Qué mala pata la suya O será que le faltaba Un tornillo Por eso De que es un robot ¿Qué dices de Nidai? Oh Wari Cálmate Usa las fuerzas Que te han dado Tu rabia Para la investigación Eh Bueno ¿Hay alguna forma De que puedas arreglar A Nidai? Eh Si ahora tuviera su cabeza Sobre las hombros A lo mejor Pero así como hasta ahora Aquí va Además La última vez que pasó Por Eh Lo que pasó Fue por mi culpa Pero aún no Ahora uno de vosotros Se lo ha cargado Así que no tengo Por qué arreglarle Supongo que es una Pérdida de tiempo Pedírselo Los muertos No resucitan dos veces Es duro Pero así es la vida Así que aunque sea Un poco repetitiva Vamos con la rutina De siempre La monokuma foil Vale La ficha monokuma Además También quiero daros esto Por Y os rellenos Y leche Os he traído un regalito Ahora que allí hay una víctima Además Si no os doy de comer Lo mismo la palmáis En mitad del juicio escolar No y además Que no podremos Razonar muy bien Con el estómago vacío Descubriré que no ha matado Al entrenador Nidai Cuando me cargue a su asesino Te haré pedazos A ti también Así que aunque me duela Voy a comer Si no comer No tendré fuerzas Las fuerzas que necesito Tienes razón Si vamos a vengar a Robo Nidai Tenemos que tener Todas las energías Que podamos Mierda Voy a comer Venga Girata Tú también Si tienes razón Llevo tanto tiempo Queriendo comer algo Maldita sea No pensé que me sentiría Tan mal Cuando volviera A comer por fin Por cierto Le han matado Con Con el pilar En lugar de con el Martillo Porque el martillo No tiene sangre Y el pilar Si Lo digo por ello Comed despacito No vaya a ser Que os atraganteis Comimos nuestra comida En silencio A ver si llegan los demás Quiero Hacer Una ronda de preguntas Poco a poco La sangre ha comenzado A fluir por mis venas Comenzé a recuperar La fuerza En mi cuerpo Cansado Veo que ya Estáis como nuevos Bueno Empecemos de una vez Allá voy Los asesinos ya Tío Os voy a despedazar Con mis propias manos ¿Queramos empezar o no? ¿Qué ha pasado con los demás? Llegan bastante tarde A ver Tienes que venir del otro lado ¿Sabes? Te frías a los chicos De la casa de la fresa Ahora que lo dices No ha llegado nadie por aquí Qué raro Tenían que venir a la torre de la uva Por lo del Daichi Monokuma Es verdad Venga chis Esto es inaceptable No me esperaba Que todos os haitáis El Daichi Monokuma La verdad es que me habéis sorprendido Bueno Lo pasado Pasado está ¿Todos nos lo hemos saltado? Con ese todos Nos incluye a nosotros también Ahora dale duro a la investigación Nos vemos en el juicio escolar Oigo algo Además no les puede haber avisado Con el Con el Aviso de cadáver ¿No? Puede que no lo hayan visto A ver Muchos menos monitores ¿A qué te refieres? ¿Oye ¿Solidai? Claro que no Ya está muerto Ah bueno Tampoco es para Preocuparse Por ese sonido ahora Ese sonido ¿De qué hablas? Yo no oigo nada ¿Y qué pasa con Tanaka y los demás? Seguro que no pasó nada Si no vienen aquí Ya tendrá Ya vendrán Ya no te líes Ahora mismo no es lo importante Tienes razón Seguro que ya han oído El anuncio de descubrimiento De cadáver Seguro que están al caer A lo mejor ¿Deberíamos empezar pronto Con la investigación? Claro Tienes razón Tengo que hacerlo He de hacerlo Vale pues Estaría bien dejarlo por aquí La verdad Pero como no hemos llegado A la hora de vídeo Bueno Primero tengo que leer La ficha Monokuma Sí Lo voy a dejar por aquí ¿Vale? La víctima es Negomaron Nidai O Robben Nidai Después de transformarse En un robot 1,98 Medía el pavo Joder Medía lo mismo Que mide su Pesaba lo mismo Que mide su pecho Su cadáver Fue allá de Pero claro Ahora es metal Pesaba más Ahora que Siendo humano Su cadáver Fue hallado En la torre de la uva Que se encuentra Dentro de la casa De la risa Su cabeza Ha recibido daños Graves e irreparables Por lo que esta Se considera La causa de su muerte Además de que Fue descuartizado A pesar del hecho De que sus brazos Y sus piernas Están desmembrados Estas extremidades Fueron diseñadas Para ser separables Y la causa De su separación Es un impacto fuerte Aparte de eso Hay otras zonas Del cuerpo dañadas Debido a esto Varias De sus funciones Han quedado desactivadas Tomás Ha perdido la vida Sus brazos y piernas Podían separarse Y parece que se han Separado Debido a un impacto fuerte Eso significa Que ni de ahí Ha recibido una paliza Con alguna arma blanca Pero porque se ensañaría Tanto el asesino Hombre Pues ya que Imitaron dos asesinatos De la peli De Monokuma Pues que este Fue el tercero ¿No? Me pinta que podría ser Soudan Pero Soudan Lo hubiera Soudan No se lo hubiera cargado De esta manera Soudan lo hubiera abierto Un canal Y lo hubiera investigado Dentro de él Así que podemos Descartar a Soudan Como asesino También creo que Podemos descartar Como asesino a Khan Sería muy sorprendente La verdad Aunque bueno Tenemos constancia De que Akane Fue la última persona En estar con Idai Por lo menos Que nosotros sepamos Pero duda mucho Que ya lo haya asesinado Después pues No creo que Chiaki Lo haya asesinado Porque ya sabemos De que palo Tira Chiaki Y Sonia Es que No me convence Por lo tanto O ha sido Nagito Lo cual dudo mucho Porque Nagito Se sacrificaría A sí mismo Antes de matar A un estudiante Definitivo Así que creo Que le podemos Descartar El asesino Pues ha tenido Que ser Souda Vale Que ya digo Que creo que Él no ha sido Tanaka O El Yakuza Y creo que El Yakuza Tampoco ha sido Así que yo Por ahora Voy a dudar De Tanaka Vale Para mí El principal Sospechoso Es Tanaka El segundo Souda Pero Souda Si se tuviera Que cargar A alguien Se cargaría A Tanaka Las cosas Como son Porque Es el El que está Es decir Es el que está Acaparando A la princesa ¿Sabéis? Y Souda No dejaría Pasar Una oportunidad De poder Investigar A Nidai Aunque también Lo podrían utilizar Para despistar Y es que El Yakuza Tío El Yakuza Encima tiene Esa pequeña Hermandad Con Nidai De Los dos Hemos sobrevivido A la muerte Aprovecha bien Esta segunda oportunidad Que tienes No creo que El Yakuza Se lo haya cargado Aunque bueno Puede que quizás Se lo haya cargado Precisamente Por ello Porque no está Aprovechando Quizás De forma óptima Esta segunda Oportunidad No, no creo No creo que El Yakuza Se haya cargado A nadie Por lo tanto Tanaka Buah, tío Si tuviéramos aquí Alguna pista Que Que pudiese apuntar A él Pero sí Yo creo que ha sido Tanaka Vale Vamos a investigar La puerta ¿Vale? Que me interesa Y después dejamos El capítulo ¿Qué es esto? La puerta del fondo Tiene atado una cadena En torno al pomo Parece una cadena Bastante firme Está atada En torno al pomo Por todas las partes Y tiene un candado Porque harían algo así ¿Puedo que utilizarán Esto como una alternativa A cerrar la puerta Con llave? En ese caso No podrías entrar En esta torre Desde el pasillo De la fresa Después de todo Esta puerta Lleva al pasillo De la fresa Si bloquean Este lado De la puerta Con una cadena Sería imposible Abrirla Desde el pasillo De la fresa Pero una sí Que necesidad Hay de bloquear La puerta Al pasillo De la fresa Si estás dentro No hay necesidad Es verdad No sé En fin Vamos a dejar El capítulo Quizá Querían que Lo encontrásemos Nosotros O algo Quizá Querían que Encontrásemos Nosotros El cadáver Es decir Los del pasillo De la uva ¿Vale? Por lo tanto A lo mejor Era alguien Del pasillo De la uva Para así poder Controlar la investigación A lo mejor Ha sido alguien De aquí Sería muy inteligente La verdad Sería una jugada Muy inteligente Porque así Eso No te pillarían De ¿Sabéis? Sería una jugada Muy inteligente La otra opción Es que Haya sido alguien Del pasillo De la fresa Para hacer justamente Lo contrario ¿Vale? Haya sido alguien Del pasillo De la fresa Para en el momento En el que oye El descubrimiento De cadáver Poder preparar Algo Que Le Le sirva Como de coartada O algo Por el estilo ¿Sabéis? No sé muy bien El qué Pero Tener cierto Tiempo de maniobra Pero me tiene Mucho más sentido Que haya podido Ser alguien Del pasillo De la uva Y en ese caso Obviamente Voy a sospechar De De Sony Las cosas como son Vale Así que espero Que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Dejar un like Un favorito Si este es uno De vuestros vídeos Favoritos Y podéis ponerme Vuestras teorías En los comentarios O decirme Incluso Quien creéis Que ha sido El asesino Tened en cuenta Que yo ya Habré terminado La serie Para cuando Veáis esto Así que nada Hasta el próximo vídeo Chao Mira justo Me llaman El invitado Iba a ser La alarma De mi Más